Estar el vino yun, eso, yeah, green sound, studio combo Kuigikam finis, empata de nao Por mangi que sin guaralón de lo liet, tu sigo dan bukatao Kungi mor, ya de nao, yo me putin tu enlobondo I know', city, club, причindip no lu Kim eri ku ku danish, die Or you me de ku ku, yu danish, die Mi ama koni gelok sana t'si luckily Kuigikam finis, empata de nao Or you danish, pe noyus, or el tax Or you me de ku ku, yu danish, die Mi ama koni gelok sana t'si luckily Kuigika komi do be la solle ken Or you danish, pe noyus, or el tax Oh, oh, oh. 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 Oh, oh, oh.